La violencia en el fútbol mexicano es un tema que cada día se vuelve más recurrente. Pasa de la cancha a la tribuna y de la tribuna a la cancha. Patadas, agresiones y lesiones que quedan impunes en muchas ocasiones. Y en otras se toman medidas drásticas. Para ser claros, no hay congruencia en los castigos. El viernes en la frontera, Irving El Chucky Lozano fue víctima de una entrada a destiempo de Michael O'Hara. Misma que ocasionó que el delantero tuviera que salir en ambulancia del Estadio Caliente. El jugador de Yolo solo recibió tarjeta amarilla. Estamos cansados ya de pedirle a los árbitros que por favor cuiden al Chucky. Para la jornada sabatina no hubo mejoría y se dio la segunda lesión de la semana. Andrés Andrade trabó por atrás a Renato Ibarra, provocando fractura de proné en el ecuatoriano. Dejándolo fuera lo que resta del torneo. Al jugador de León solo lo ha molestado. Se tiene que dar el árbitro, cómo se corta la jugada. Y se está cortando con unas acciones fuertes. Rubén Zambuesa llegó calientito a la encuentro ante Guadalajara. Sí, decirle que se deja hablarle de extranjero, se deja de joder. La tercera patada que provocó lesión se dio en ese Chivas Toluca. La reciente incorporación de los Diablos le metió una plancha a Isaac Frizzuela. Zambuesa salió expulsado, pero el conejo no volverá a jugar este semestre. La primera falta que hice en el partido ya me expulsa. Entonces después te la acercas a hablar y son prepotentes, no te escuchan, te amenazan. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si vamos a decir las cosas, vamos a decirlas bien, las digo sin problema. La crisis que vive la liga de fútbol es a todos niveles. Arbitral, disciplinario, reglamentario. Cada fin de semana el mejor distractor en la sociedad es el fútbol. ¿Alguien se atreve a cuidarlo? ¿Alguien verá por él? Minuto Picante es patrocinado por Peña Fiel Naranjada. Sabor inigualable que te transporta a lo natural. Minuto Picante es patrocinado por Peña Fiel Naranjada. Sí, yo creo que antes el fútbol era también violento, como siempre ha habido violencia. Dura, no sé si más malintencionado. Eso es muy difícil, solamente los que están en la cancha lo saben. Yo una vez jugando fútbol, yo jugaba fútbol amateur, iba corriendo por la banda feliz de la vida y de repente sentí un... que alguien me había dado una patada terrible por detrás, me volteé y no había nadie. Yo mismo me había leccionado. Yo me dije, no puede ser. Y me dolió, me dolió terrible. ¿Te dolió jugando fútbol o golf? No, jugando fútbol. No, tenis tú estabas ahí abajo viendo a Nadal, cómo se esfuerza, cómo pelea con el San Cuarín, mientras Hugo salía y lo saludaba y lo hacía así. Pero, y los cañonazos que metías a San Cuarín. Pero es otra cosa, es otro deporte. Sí, claro. De un físico que tiene un rendimiento impresionante. Aquí vimos entradas de peor intención que la de Zambuesa. Sí. Broncas. Mucho más arte. Más broncas. No, dentro del juego también, dentro del juego, sí. A ver. Ese tipo de entradas han existido siempre. Yo no veo modificación en ese sentido en el fútbol. Que el jugador de ahora sea más violento, no. Juega con más fuerza, con más velocidad y se producen... Pero cosas de estas ya las vemos menos, ¿no? Claro, claro. Hay que actualizarnos. Tiene que ver con la posición y con el oficio también. Aquí hablamos de que lastiman en esta jornada jugadores que no son defensivos. Un buen defensa sabe pegar con balón de por medio. Sabe pegar más fuerte que lo que pegó Zambuesa, pero con balón de por medio. Cuando no tienes oficio y se ve en Zambuesa, se ve... Y otros que no. Y se ve en los que no. Llegan tarde y son más burdas las entradas y quedan exhibidas. Pero no generalices, porque hay defensas que van de mala leche... Ya lo sé, pero saben pegar. ...y por atrás saben pegar. Y saben fracturar, y saben lastimar, y saben hacer daño. Ahora, el tema de las cámaras también propicia que el futbolista se cuida más. A mí sí me parece que... Sí, se nota, se nota de Zambuesa que se cuida más. Claro, no, bueno, pero antes no había las cámaras, José Ramón, y te metías a una cancha, y lo platicaba Paco, en Correcaminos, que no eran transmitidos, a lo mejor los partidos, o te metías al área, como decía Hugo, y no se veían las 70 cámaras. Porque trabaja con nosotros, Paco, no quisimos poner una de Paco. Antes tenías más posibilidades de agredir, que ahora, ahora hay 10 mil cámaras que van a denotar si eres responsable de tratar de lastimar o no. Ahora el fútbol es más veloz. No se trata... Antes se veía muy, no sé, que de repente el futbolista... El fútbol no se trata de ir a lastimar, es un deporte de contacto, por eso. Puede salir lastimado. Pero hay jugadores que tienen mala fe, indudablemente. Hay muchos futbolistas que han sido entradas por atrás, pero las sanciones en México, tristemente, salen impunes. Son plantegues. Son impunes. O sea, una sanción que debe ser para, en España, una entrada así, como las que estamos viendo ahora, no denunciaban solamente por partidos de suspensión o inhabilitación hasta que se recupere el jugador. Iban denunciados y podían ir hasta la cárcel. Después del campo, eran denunciados por los propios jugadores, por ejemplo, el que lesionó a Zambuesa, él hace una denuncia. Y se puede ir a la cárcel. Y aquí no lo toman con la seriedad que merece. Hay que cuidar la integridad física de los jugadores. ¿Por qué no se cuidan los dirigentes, la integridad física de ellos? Porque ellos no están en la cárcel. ¿Pero tú sabes cómo está Jorge Velarde? ¿Cómo está Jesús Martínez? Furiosos, son de sus activos más importantes. Pero lo van a arreglar en una comida, en un diálogo, en una negociación telefónica. Y el que está jodido es el jugador, fracturado. Y luego lo impune de las sanciones, no van a aparecer las sanciones correspondientes. Es culpa de los directivos. Pero déjame terminar. Pero hay que actualizar el reglamento. A ver Hugo, pero no lo actualizan por eso. La autoridad de la liga, ¿quién es? Por ejemplo, en España, Javier Tebas es el mandamás. Por decir, la autoridad en España es Javier Tebas. Junto a la asociación de futbolistas, que también interviene mucho. Ahí interviene. La asociación de futbolistas llamaría la atención al jugador por lesionar a un compañero de profesión. E internamente habría una llamada de atención severa. Y hasta multas hay. Y luego, el tema de aquí, la autoridad de Bonilla. Es el director de la primera división. De la liga. Presidente de la liga. Pero a ver Hugo, tú dices... Y entonces, el reglamento se lo va a la comisión de seguridad. ¿Qué autoridad tiene la comisión de seguridad? Estaría muy larga. Estamos hablando de que... Ninguna. Estamos hablando de que... Pero a ellos no les conviene actualizarlo. Estamos hablando de cuál era actualizarlo. A ver, a ver. Es que qué inocentes somos. La época donde nos tocó Roberto, Hugo y un servidor, era peor. Era mucho más violenta. No se transmitían todos los partidos. Y los partidos que se transmitían eran con dos cámaras. Es doce cámaras. Eran muy troncos y se pegaban solos. No, no, no. Bueno, no importa. No importa, José Ramón. Pero estábamos en las cavernas. Jugábamos. No, pero estábamos en las cavernas. En las cavernas. No, no. En las cavernas. Ahora no. Dime la bronca de Chavarín. La que provoca a Chavarín. Le tira... Yo estaba en el estadio. Un pelotazo a... Yo estaba en el estadio. A Toño de la Torre. A Toño de la Torre. A Toño de la Torre. A mi padre. Después se cae, va por Toño de la Torre y arma un broncón. Dos o tres décadas. Pero las entradas por detrás no eran tan recurrentes. No, claro que sí. Las broncas eran recurrentes. Las entradas arteras eran recurrentes. Los árbitros muchas veces, como no estaban perseguidos por las cámaras, dejaban correr muchas acciones. Y veían los árbitros de aquí a 10 metros. Habían más fracturas. Habían más lesiones que hoy en día. Se jugaba con otro tipo de zapatos. Se jugaba con unos tachones de este tamaño. Hoy en día es distinto. Ahora, ¿qué sucede? Yo sí creo, insisto, que es una triste casualidad lo que pasó hoy. Una triste casualidad. No se genera más violencia hoy. No es un fútbol más violento. ¿Sí la de Chavarín? No, esto es una... 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 Eso no queda con las jugadas. Eso no queda con las jugadas. En la cancha pasaba. Es una edición de otra cosa. Estoy de acuerdo. Eso es una bronca. Estamos hablando de jugadas. Hoy los zapatos, los zapatos no son como los de antes, ¿eh? Los zapatos son... Normalmente los jugadores salen con zapatos de plástico. Sí, pero yo le insisto al productor que no contamine... A ver, Paco, pregunto. Al productor que no contamine jugadas anteriores. No, broncas. Son broncas con lo que pasó el fin de semana en México. No, las entradas que vimos muchas, muy buenas en ese sentido, quedan en ese mismo renglón, ¿verdad? Para ver la mala intención que siempre ha existido. De nada, ¿eh? Ahora, lo que sí ha cambiado y sigue evolucionando para mal, yo creo, o sigue avanzando alarmantemente, es la cantidad de intereses que contaminan al fútbol. Me acuerdo ahora, me viene a la mente aquella agresión de Corona en el estadio de Morelia, ¿fue? Sí. ¿Cuánto tiempo lo castigaron a Corona? Cuando era de un año esa agresión. ¿Recuerdan la de Corona sobre el asistente de Tomás Boy, el preparador físico? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo lo castigaron? Bueno, si con eso no castigas, lo llamaron a la selección al mes, no sé si dejó de jugar cuatro o cinco partidos. Bueno, no sé, no clausuraron ni el estadio. Si eso no lo castigas, ¿cómo vas a proteger el juego limpio? ¿Cómo vas a inhibir la posibilidad de que los jugadores sigan entrando así, si no inhabilitas? ¿Cuántas llamadas se están produciendo ahorita de parte del Toluca, particularmente, para que no les toquen a Zambuesa? Claro. ¿Qué tanto van a tocar a Zambuesa? ¿No se acuerdan la de Romero y a Javalo, por ejemplo? ¿Qué tanto van a tocar a Zambuesa? ¿Lo tienen que inhabilitar? Claro. Es una entrada artera, es una entrada con un jugador, Venezuela, está desprotegido, ni siquiera está viendo al jugador que lo está persiguiendo, es una jugada artera con toda la intención de lesionar, lo tienen que inhabilitar. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Ángel, los futbolistas deberían de no jugar todos, no deberían jugar el próximo. No juegan, no inhabilitan a Zambuesa. Es que no hay unión, no hay unión. Tienen que ser todos coludos o todos rabones. Lo que decía Roberto, los intereses. Hay una jugada, yo me acuerdo, la de Equivaldo Romero, América Morelia, en el área, que tal, se pusieron un acuerdo para que fuera uno y al otro nada, y yo mando un video y tú manda otro, y comemos, y ahí muere para no perjudicarme. Pero no había una fractura por medio. Por eso, pero había imágenes que podrían provocar que te suspendieran a un futbolista. Pero una fractura tiene que ser inhabilitado al futbolista. El problema, Paco... Y lo que pasó con Pereira, también se quedan cortos. Claro, está lo de Pereira, que lo echan dos partidos a Pereira. No, se tienen que inhabilitar. Y también está fracturado, Favro, de la nariz, y va a tardar un mes. Entonces, se tendría que aplicar también el reglamento. Claro, es igual. Se tendría que aplicar... Deja de defender a Zambuesa, que fracturó. No estoy defendiendo a Zambuesa. Que metió tres fracturas. No estoy defendiendo a Zambuesa. Una sola jugada. Lo que estoy diciendo es que tienes que hacer igual. Zambuesa no tiene defensa. No tiene defensa. Medida drástica. No lo hace la autoridad de los jugadores. Zambuesa debería irse al infierro en este momento. No tiene defensa. Más adelante escucharemos a La Volpe, amigo personal de Hugo Sánchez.